La belleza del amor Vivido en el marco de la familia Y la necesidad de cuidar siempre de este amor De forma constante y dinámica Tal y como nos lo sugiere Lo propone el Papa Francisco en Amores de Tizia 118 Porque el amor puede ser También muy frágil Buenas tardes Buenas tardes Queridos hermanos Saludamos a su santidad A su eminencia cardenal A todos los miembros del dicasterio para los laicos La familia y la vida Saludamos también a los demás cardenales Obispos, sacerdotes, familias Y miembros de diferentes movimientos aquí presentes También ha llegado el momento de saludar a nuestros queridos hijos Que nos siguen con las redes sociales Ana María presta mucha atención a lo que hace A mil cuidadosos ante lo que hace A 18 años que acaba de entrar en la vida religiosa José Alfonso A 16 años es casi cinturón negro de taekwondo María Paula, nuestra flautista Que con 13 años ya toca en una orquesta La orquesta del Bicentenario María Isabel De 10 años Nuestra cocinera, amiga de los animales Que sueña con tener una familia numerosa Y luego está Ana Francisca De 8 años Que busca la perfección en los movimientos de gimnasia artística Y que lleva el nombre de Francisca Como homenaje por el amor que sentimos Por nuestro pontífito Por haber nacido en el año de su elección Y luego está Juan Diego Que tiene 7 años Y nos hace reír a todas horas Nos sorprende con su desarrollo En los estudios Es muy feliz en su escuela de fútbol Bien, nosotros lo que hacemos Hacemos lo que hace el salmista Nuestra familia Porque amamos a las naciones La gloria de Dios Y a todos los pueblos Sus maravillas Y como no considerar el amor familiar Como una de esas maravillas Pues nos gusta compararlo con un diamante Con caras, con facetas Muy diferentes Pero muy brillantes Todas podríamos abordar Las diferentes facetas De este diamante Pero consideremos ahora Cuatro Facetas Que nos parecen Las más importantes Lo primero es entender El lugar del amor familiar En la historia de la salvación El primer mandamiento De la Sagrada Escritura Nos dice que el hombre Nos dice que el hombre y la mujer Deben ser una sola carne Deben crecer y multiplicarse El camino del pueblo de Dios Y sus desafíos Se vivieron en familia La llegada del Salvador Tuvo lugar en el seno De una familia Su primer milagro Su primer milagro fue durante El establecimiento de una familia Al final de los tiempos Tendremos La boda más grande y esperada Este y otros pasajes Sitúan al matrimonio En el corazón de Dios No nos cabe duda De que no se trata De una mera disposición O voluntad humana Se trata de un plan divino De un designio divino El icono del amor de Dios Solo por esto Por esta faceta Y el amor familiar Es de por sí maravilloso Veamos este diamante Ahora bajo otro enfoque Con otra faceta El objetivo de este gran proyecto Viniendo de Dios Evidentemente Solo puede Proceder de la santidad Dios no nos unió En matrimonio Solo para vivir bien Y disfrutar mejor De esta vida Nos ha unido Para que juntos Podamos llegar a él El amor conyugal Esponsal No solo nos lleva A encontrarnos Con nuestro cónyuge Sino que nos encontramos Con nuestro cónyuge Para encontrarnos con Dios En la tercera faceta De este diamante Contemplamos el amor familiar En la vida cotidiana En el entorno familiar Experimentamos La cumbre del amor Que Cristo nos enseñó Nos esforzamos Por ser solícitos Pacientes Por perdonar Y por volver a empezar Sin esperar nada a cambio Porque incluso Las obras de caridad Pueden enorgullecernos Y darnos Réditos en términos De estatus social Popularidad O vanidad Por una reputación De santos Pero en la familia El amor es verdadero Y desinteresado Especialmente el amor De los padres Por sus hijos Y esto es así Y ahora veamos La cuarta faceta De este diamante Que hace que este brillante Brille aún más El matrimonio Es un plan de Dios Apunta al cielo Y es un camino De santificación Pero no es fácil De hecho nada es fácil Ni siquiera la vida De solteros O la vida religiosa Es fácil Pero lo que nunca Debemos perder de vista Es que el autor Mismo del amor Viene para ayudarnos A vivirlo Y hacer lo posible En el catecismo Tenemos un hermoso Párrafo sobre esto Que debería estar grabado En el corazón De todos nosotros Cito Cristo Mediante el sacramento Del matrimonio Sale al encuentro De los esposos cristianos Permanece con ellos Les da la fuerza De seguirle Tomando su cruz De levantarse Después de sus caídas De perdonarse Mutuamente De llevar unos Las cargas De los otros De estar sometidos Unos a otros En el temor de Cristo Y de amarse Con un amor Sobrenatural Delicado Y fecundo Fin de cita Esto es algo maravilloso Pero solo es posible Porque Cristo viene Al encuentro De los esposos Que no es Algo simbólico Sino algo muy real Que nos da Una fuerza Sobrenatural Somos testigos De que aun siendo Jóvenes Con gran participación Parroquial Y en diferentes Actividades Pastorales Nos casamos Buscando La bendición De Dios Pero sin conocer Pero sin conocer Estas maravillosas Facetas Del amor Familiar Cuando llegamos A conocer Estas dimensiones Del matrimonio Lo que solo ocurrió Después de años De matrimonio Nuestra percepción Cambió por completo Estos cuatro aspectos Estos cuatro aspectos Estas cuatro facetas El origen El destino La vida cotidiana Santificante La presencia Del Señor Dieron un sentido Al camino A nuestro camino Que siguió siendo Evidentemente Un camino difícil Y desafiante Pero se hizo Se convirtió En un camino Posible Y satisfactorio Todo empezó A tener un sentido Trabajar Enseñar Cuidar Apoyar Corregir Observar Guiar Pedir perdón Y perdonar Callar Rezar Todo Con un objetivo Claro Y con la presencia Del Señor Contemplar el matrimonio Es el primer paso Hacia el rescate De muchas relaciones Que están cansadas Y frágiles En efecto Como ocurre Con toda joya Existe un contraste Entre la belleza Y la fragilidad Que parece ser Una ley universal Impuesta por Dios Para que aprendamos A cuidar mejor De lo valioso Y lo mismo Ocurre con el amor familiar Y para cuidar mejor Debemos comprender Las fragilidades Y apoyar a las parejas Sobre todo El principio De la vida matrimonial Porque no vivimos En un mundo De fantasía Tenemos que llevar A la familia Al cielo El paraíso Sin despegar Los pies del suelo El Papa Francisco Lo ha dicho De forma muy clara Y muy bien Ha dicho Que la vida familiar Está hecha De una combinación Necesaria De gozos Y esfuerzos Tensiones Y descanso Sufrimientos Y liberaciones Satisfacciones Y búsquedas Y búsquedas Molestias Y placeres Sucede Que en nuestro tiempo Las luchas Las tensiones Los sufrimientos Y las molestias Hablan más fuerte Este maravilloso diamante Es el amor familiar Ya no brilla Ya no brilla tanto No brilla siempre Creer que Es una utopía Vivir el amor familiar Es una tentación En realidad Que todos sentimos ¿Quién de nosotros Puede decir Que no ha escuchado Alguna vez Algún comentario Pesimista Algún chiste O broma Sobre el matrimonio Incluso En una reunión parroquial Y puesto que hablamos De chistas Y bromas Podemos Dejar una sugerencia Santo Padre Para un pequeño Retoque Del consentimiento Matrimonial Te recibo Y prometo Serte fiel A alegría En el dolor En la salud Y en la enfermedad Amándote Respetándote Todos los días De mi vida E incluso Durante la pandemia Podríamos añadir Bromeo Evidentemente Pero esto es Una realidad Que hemos visto A través del crecimiento El aumento Del número De divorcios Durante el tiempo De Confinamiento De la pandemia La pandemia Ha puesto Y manifiesto Una gran fragilidad En las relaciones Las dificultades De vivir Para muchos Lo que apunta También a la falta De convicciones Sobre la vida familiar ¿Qué es lo que ha faltado? Ha faltado El diálogo El perdón La paciencia La humildad Una actitud De servicio Podríamos citar Podríamos citar Otras fragilidades En una lista Casi interminable Como La relación Es turbulenta La falta De diálogo El consumismo El hedonismo La pornografía El adulterio El reto Del perdón La infertilidad Las toxicomanías La tradición El avance De la homosexualidad De la familia El divorcio El abandono Y muchas otras Debilidades Yo creo que estamos Todos de acuerdo En que el cuidado De las debilidades De las fragilidades En los diferentes ámbitos De la vida Deben ser Ahondadas Hay que profundizar En ello Y eso se ha ido Desarrollando En las últimas décadas Y aportando respuestas Y calidad de vida A muchas parejas Un ejemplo Son los resultados Positivos Que nos aporta La psicología Con sus estudios Sobre los temperamentos Y su aplicación A la vida conyugal Así como A la educación De los hijos Pero Debemos prestar Mucho cuidado En no convertir El matrimonio En una convivencia técnica Y como pastoral familiar No tenemos que vivir Como una fábrica De cursos A los que pocos asisten Tenemos que hablar De nuestra experiencia Nosotros En más de 20 años Acompañando a parejas Hemos visto Que las ciencias Pueden convertirse En meras herramientas De conducta Cuando se emplean Fuera de la esfera De la gracia El Papa San Pablo VI Señaló Que fuera de una visión Integral del hombre Y de su vocación Que es también Sobrenatural y eterna Las técnicas Se ven como parciales Dios es familia Y por lo tanto La familia Debe ser imagen De Dios Y no el resultado De estructuras Y técnicas Nosotros creemos Nosotros creemos Que hay dos grandes Fragilidades Que deberían ser El punto de partida La primera La fragilidad De las fragilidades Es que una pareja Comienza la vida matrimonial Sin contemplar Las cuatro caras Del diamante De las que hemos hablado Sin su aspecto Sobrenatural Y reducido a técnicas De convivencia Que el matrimonio Se convierte En algo frágil Muy frágil Y si esto es así No es diferente De las uniones De otras religiones O incluso De las uniones paganas Tratar las muchas Y posibles debilidades Sin situarlas En el contexto De la vocación A la santidad Es como decimos Nosotros en Brasil Significa Secar el hielo O como ya nos advirtió Jesús Significa construir La casa sobre arena En estos años De vida pastoral Algo nos ha quedado claro Cuando miramos A las parejas Que nos rodean Para quienes viven Un camino Con más espiritualidad Las turbulencias Son un momento De prueba Y de búsqueda De ayuda Las parejas Experimentan El poder de la gracia Que les permite Afrontar los retos Del matrimonio Y de la familia Y experimentan El amor Que a pesar de todo No se rinde Intensifican La oración Y buscan Técnicas De diálogo Para crear A los niños Medicinas Y muchas otras El acercamiento A los distintos servicios De apoyo De la postural El amor familiar Se convierte En algo más fácil Y más eficaz En cambio Para quienes viven Con cierta superficialidad O desconocimiento Sin una inmersión En la gracia Y la doctrina Las turbulencias Pueden convertirse En una barrera Insuperable Sin la contemplación De estas cuatro caras Del diamante Del amor familiar Pierden la motivación Incluso para recibir Ayuda especializada Después de todo ¿Para qué sirve Tanto esfuerzo La acción pastoral Se hace cada vez Más lejana Para estas parejas El segundo punto Que debemos comentar Aunque sea brevemente Es el ritmo De la vida familiar El amor familiar Está en peligro Cuando la familia Está atropellada Por un ritmo frenético Que no permite La convivencia El simple hecho De comer juntos En la mesa Y compartir Las cosas De cada día Se ha convertido En un acontecimiento Raro Hasta cierto punto La comprensión De la felicidad Como fruto De los bienes La carrera Y el estatus Empuja la vida cotidiana A una velocidad Que atropella La familia Y esto debilita Las relaciones familiares A ello hay que añadir El feminismo Que ha desfigurado Las mujeres Sacándolas del hogar Para ser Un engranaje Más del sistema Productivo Y financiero Generando problemas Como el sentimiento De orfandad Que el Papa Francisco Señaló En el Moris De Tizia A las parejas Le recomendamos Que si es posible Revalúen Sus rutinas Familiares Aunque ha sido Un reto Para ellos Pagar las facturas No nos arrepentimos De haber organizado La vida familiar Dentro de la jerarquía De valores En la que el trabajo Está al servicio De la familia Y no Lo contrario Como padre Proveedor Y guía Busco Y trato De encontrar Empleos Que me permitan Estar más presente Como madre Soy consciente De que mi Misión Es la maternidad Ningún éxito profesional Puede Cubrir el valor De mi dedicación Total Al jardín Que Dios Me ha regalado Especialmente Durante la infancia Y la adolescencia Que es la época Más Fértil Para el desarrollo Del carácter De las virtudes Y de la base religiosa Como lo fue María Al lado de Jesús También hay que cuidar El tiempo En la relación De pareja Una cena Para dos Un paseo Un cine Esto es bueno Y es posible Incluso una familia Sencilla Con siete hijos Durante nuestros Veintitrés años De matrimonio Hemos tratado De tener Estos tiempos Para nosotros Para celebrar siempre Incluso las pequeñas Conquistas De la vida cotidiana El amor También es creativo Es necesario Revisar los hábitos Y proyectos familiares Es necesario Ser una familia Mucho más Que vivir Bajo el mismo techo Vivir con prisa Como quien corre A desactivar Una bomba De relojería Es para nosotros Una gran amenaza Para la viabilidad Del amor familiar Esta es nuestra Contribución Una contribución Muy sencilla Esperamos que la reflexión Pueda despertar En ustedes La maravilla Del amor familiar Así como la atención Al cuidado De estas fragilidades Que están En la base Misma De la vida Conyugal Así que pedimos A los matrimonios En particular Que no se cansen De repetir Y testimoniar Que el amor familiar Es maravilloso Es posible Y es un camino De santidad